La consejera regional María Angélica Barraza lamentó la destrucción de parte de las instalaciones del frigorífico de Osorno, una de las industrias faenadoras de animales más importantes del continente, ya que ello sin duda alguna ocasionará un significativo perjuicio económico a la actividad ganadera del país. Es lamentable lo ocurrido con las instalaciones de la Feria de Osorno, pero tenemos la total confianza que los ejecutivos de la compañía iniciaran lo antes posible la reconstrucción de secciones destruidas por el fuego, comentó la consejera regional. María Angélica Barraza destacó, eso sí, la determinación adoptada por la gerencia general del frigorífico de Osorno al anunciar a través de su titular, Harry Jurgensen, que ningún trabajador será desvinculado de la compañía. Ello habla muy bien de una empresa comprometida con su principal activo, como es el Recurso Humano, y viene a reforzar su permanente responsabilidad social empresarial, señaló la consejera regional de Los Lagos. Desear que prontamente se empiecen a ejecutar las nuevas obras, de esa manera también se reinicia la labor que tiene la feria y también por el trabajo de la gente que tiene la feria Osorno. De esa manera poder tener una pronta reactivación es muy, pero muy lamentable lo que ha sucedido, puesto de que, bien como lo comentábamos anteriormente, las labores que allí se realizan van en directo beneficio, ¿no es cierto?, de nuestro desarrollo productivo. En tanto, el consejero regional, Juan Carlos Dualde, también lamentó el incendio, señalando que ello, sin duda alguna, ocasionará distorsiones en el mercado de la carne, esperando que las cadenas de supermercados no se aprovechen de un escenario coyuntural para aumentar más aún el precio de la carne nacional.